A raíz de las vivencias A raíz de las vivencias La roja que trae A todos esos circunéticos De Facebook Ya ves que esta de repente Le sale una morra Y en esta rola Este muchacho Está casado Con su esposa Pero a la vez Se enamoran de Facebook de dinero que le da todo y entonces se da cuenta su señora y está suave me gustaría que vean el video porque ahí lo pueden ver en youtube y ahí va a lo largo a ver, 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 si es un quinquilo que traigo en el cuello a mi nena no pienso pelear, me voy trelear de la casa, estás fielondeada, ya vas a empezar te encuentro bien maniqueada, si vengo a la casa para platicar la chamba, los sentimientos, me traen confundido, te voy a explicar